Muy buenas tardes para todos los asistentes, los invitamos a que tomen asiento. Para la Corporación Granada Siempre Nuestra es muy grato contar con la presencia de ustedes en este día, donde se resalta la labor de personajes valiosos en la historia de la Corporación Granada Siempre Nuestra y en la historia de la comunidad granadina. Para iniciar nos vamos a poner de pie para entonar las notas del himno nacional. ¡Suscríbete! 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 Señor, en tus manos colocamos toda nuestra vida. Señor, en tus manos colocamos toda nuestra vida. Gracias por todos los beneficios que nos concedes cada día. Gracias porque eres un Dios justo, que no eres parcial con ninguno. Gracias porque atiendes al pobre y al necesitado. Gracias, Señor, porque escucha la súplica del oprimido. Y porque no desoye los gritos del huérfano y de la viuda. Y porque sus oraciones alcanzan hasta las nubes. Gracias, Señor, por la presencia de los pobres y necesitados, porque en ellos vemos tu rostro. Los gritos del pobre atraviesan las nubes y hasta alcanzan tu misericordia. Tú, Señor, nunca dejas a nadie con tu amor y con tu misericordia. Eres un juez justo, sin maldad. Gracias, Señor, por tus hijos Arnoldo y Héctor. Por todo lo que ellos hicieron en nuestra comunidad de Granada. Por su atención a los pobres, a los necesitados. Gracias, Señor, por su estilo de vida de caridad y de solidaridad. Ayúdanos, Señor, a vivir como tú, a amar como tú. Tú eres nuestro único Dios y Señor. Sin ti nada podemos hacer. En tus manos benditas colocamos a tus hijos Arnoldo y Héctor. Para que tú, Señor, les concedas el premio merecido. Por todo lo que hicieron en favor de los pobres y necesitados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias al párroco Jorge Elías Montoya por acompañarnos con la oración. Ahora invitamos al Señor Alcalde Omar Gómez Aristizábal para que nos dé un saludo. Buenas tardes. Saludo muy especial para cada uno de ustedes. Gracias, especialmente la familia de don Arnoldo, a doña Berta y su familia. La familia de don Héctor Gómez, a Chucho, Noelia, ¿quién más? Por acá. A los honorables concejales que nos acompañan. Por eso nos retrasamos un poquito. Estamos en reunión en el consejo. A Rubiela, quien lidera este sencillo, pero bonito evento. A nuestro querido párroco Jorge Luis, a los jóvenes que se involucran con estas actividades. Y a todos y cada uno de ustedes, haciendo nuevamente un merecido reconocimiento a todo lo que nos aportó para nuestro municipio, don Arnoldo y don Héctor Gómez. De ellos, los mejores recuerdos, cuando estuve al frente de la Corporación Granada Siempre Nuestra, cuando estuve como asesor de los diferentes municipios, sobre todo el apoyo magnífico que yo tuve de don Héctor Gómez, que era un consejero para nosotros y un gran aliado desde cuando estuvimos en la administración con Alberto, en la alcaldía de Alberto Gómez. De verdad que no quedan sino buenos recuerdos y es lo que tenemos que llevar siempre en el corazón. Los ponemos como ejemplo y en el caso particular, ahora al frente de esta administración municipal, trato de guiarme mucho en estas dos personas magníficas que nos brindaron mucho en todas las obras que nos brindaron mucho en vida y que constantemente vemos los frutos que en todas las obras que logramos en conjunto hacer, máxime que eran personas que no les interesaba el reconocimiento, porque me consta de ambos que lo que menos les interesaba era el reconocimiento. Quiero recordar a don Arnoldo cuando hacíamos el encuentro con las familias desplazadas en Tierra Viva y las familias o todos queríamos agradecerle y él no respondía no me agradezcan a mí, denle las gracias a Dios que fue el que me puso en medio de ustedes. Y don Héctor Gómez ni se diga cuando silenciosamente él siempre nos apoyaba en las diferentes obras que teníamos en beneficio de nuestra comunidad. Entonces, sin más, un saludo, una bienvenida muy especial a todos ustedes, a nuestro municipio, que sigan existiendo estas disculpas para que nos visiten. Hace ocho días tuvimos también un merecido reconocimiento a don Octavio Quintero, vino con su familia, hermanas que hacía 20 años no venían a nuestro municipio y se fueron muy felices, muy orgullosas de este querido pueblo granadino contarles que con el apoyo de todos ustedes, se me escapan muchos nombres y ahí me disculpan que no los mencioné en el saludo, pero de verdad que entre todos, con las instituciones y con cada uno de ustedes, seguimos construyendo una Granada unida y en paz. Agradecemos al señor alcalde Omar Comés Aristizábal. En este momento escucharemos las piezas musicales del grupo de cuerdas frotadas de la Casa de la Cultura de nuestro municipio. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Buenas tardes para todos, yo soy Dayana, laboro en la Casa de la Cultura como promotora del grupo de cuerdas frotadas, vamos a hacer una apuesta de lo que ha sido el trabajo con estos niños, entonces esperamos que lo disfruten. Vamos a hacer una intervención de tres canciones, la primera se llama Marcha del Primer Deo, la segunda se llama Marcha de Robert Frost y la tercera es una canción-concierto, es un ejercicio. Entonces esperamos que lo disfruten. Muchas gracias. 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 Muchas gracias por escucharnos, por la invitación. Este fue el semillero de la Casa de la Cultura de Cuerdas Flotadas. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos a Diana Aguirre y a su grupo de Cuerdas Flotadas. Ahora invitamos a Rubiela Zuluaga Salazar, directora ejecutiva de la Corporación Granada Siempre Nuestra, para dar inicio al descubrimiento del cuadro. Gracias. Muy buenas tardes. Muy bello el trabajo que nos acaban de mostrar desde la Casa de la Cultura. Da mucha emoción ver los niños encaminados en este tipo de actividades. Gracias. 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 Luis Gómez Salazar Sinónimo de Solidaridad. Dice, Hay quienes buscan elogio sin justificación y con afán. Estos son los herejes y los necios. Hay quienes con dificultad aceptan un reconocimiento. Estos son los sabios. Siempre el sentimiento será más elocuente que la palabra. Por eso traducirlo al lenguaje hablado es propio de dotes especiales que configuran el hermoso arte literario. En estos momentos quisiera dejar escuchar no mis palabras, sino lo que siento a reconocer a un hombre como mi gran amigo Héctor. Un hombre para quien amar y darse íntegro por las causas nobles parece ser un instinto. Un hombre nacido en una cuna rica, no en el oro y las extravagancias de la vida moderna, sino rica en aquello de lo cual la sociedad de hoy está reseca. Los valores morales y sociales, sin los cuales por más fusiles que se adquieran, jamás obtendremos el mayor de los tesoros sociales. La libertad gracias a la paz, o la paz gracias a la libertad. Un hombre cuyo trabajo solo lo desarrolla bajo las normas verticales de la rectitud al servicio, la comprensión y la cordialidad con sus clientes, proveedores y trabajadores. Pues su sentido común le permite ubicarse dentro de las necesidades, sentimientos y angustias de su prójimo y mitigar sus afugias de la mejor manera posible. Tras de su actividad hay una linda estela moral y una hoja de vida escrita con el idioma del amor. Personas escasas, casi pudiéramos decir de tímidas palabras cuando de intervenir en grupo se trata. Pues parecería que es más importante para él el respeto por la opinión ajena que la certeza y simplicidad que posee para concebir la verdad y la acción precisa ante un hecho o proyecto que se debata. Un hombre para quien su felicidad no está en sus triunfos, sino en el triunfo de sus amigos. La envidia tan común en el individuo no ha encontrado asidero en su nobleza. Según una ley natural el hombre gravita hacia la persona o lugar que le es más agradable y en el arte de tornar agradable su entorno, Héctor es maestro. Utiliza para ello su repertorio de alegres y oportunos chistes que parece inagotable. Su ternura paternal, su extraordinaria prestancia cuando de colaborar se trata, además de hacer gala de esa maravillosa cultura cuando es en ese aspecto en el cual se desenvuelve el momento compartido. Por eso su despedida siempre nos deja con la agradable sensación del momento alegre vivido, pero con la desagradable realidad de haberlo terminado. Muy pronto quisiéramos estar nuevamente con él. Los lujos, atavios y suntuosidades y extravagancias que la sociedad de consumo exige hoy y que para el individuo común y corriente son irrenunciables. Los ve representados en el bienestar de su familia, el triunfo de un profesional a quien ha apoyado, la capacitación, la salud, la vivienda y el bienestar de muchos campesinos. El vestido, el almuerzo y la alegría de un gamín, la sonrisa satisfecha del lotero o del chancero que afanosamente lo buscaba. En el regocijo y la alegría de todo aquel que lo aborda queriendo mitigar la carencia de un peso en el bolsillo o la urgente necesidad del diario para sus hijos. Imposible la negativa. Su sentimiento no se lo permite. Su capacidad de amar sin discriminación es innata. Alcanzar a sintetizar todos los valores y virtudes que el gran amigo Héctor posee en una sola persona es casi imposible. En un mundo como el actual, en donde el sentido de valor se ha tergiversado ligándolo por lo general a lo económico y ostentoso, por ende vulnerable y fugaz ante la menor arremetida del infortunio. Sus padres, con amor inmenso y santa sabiduría, han labrado en él y en todos sus hermanos las perlas más lindas, tallaje que estoy seguro gozará toda su descendencia. Héctor, me siento honrado de ser tu amigo, pues los de tu calidad hoy escasean. Sé que este es el caso también de todos tus otros amigos y estoy seguro que Granada entera se honra de que seas su hijo, guardando para siempre el legado que a través de toda tu vida le has regalado, el cual es imposible de borrar y difícil de superar. No tomen mis palabras como elogios, los que estoy seguro no asimilarías, pues resentirían tu sencillez y tu humildad, sino como un reconocimiento sincero por todo lo que eres y todo lo que vales. Acepta a los de quienes humildemente te los brindan, pues no encontramos otra forma de decirte gracias amigo. Gracias. Esto fue en el año 1995. Entonces, aquí yo siento a don Horacio como que, más que pacharra, lo siento como conmovido recordando al amigo entrañable que fue don Héctor Gómez, pero que con el cual compartió muchísimo desde la misma creación de la corporación, desde los chistes. Entonces, yo por allí veo a don Orlando, que yo sé que también tiene muchas anécdotas que contar de don Héctor, pero cuéntenos don Horacio, ¿qué se le viene a la mente en este momento que recordamos a don Héctor? Y con las buenas tardes para todos. Bueno, uno hablar de personas como don Héctor y don Arnoldo, pues son personajes indescriptibles en realidad. A pesar de todos los esfuerzos que uno pueda hacer por describir lo que en realidad ellos son, se vuelve, no hay palabras con qué describirlos. Yo a don Arnoldo lo conocí muy tarde, a Héctor sí lo conocí mucho, desde mucho antes, porque tuve la fortuna de ser su compañero, o que él fuera mi compañero en los tiempos de estudio. Héctor fue un hombre muy inteligente, un hombre muy sereno, muy certero, era una de las principales características de él. Y de pronto, como he plasmado en mi dedicatoria, un hombre con una capacidad de amar impresionante, y una capacidad de renuncia a sí mismo, irreemplazable. Pues a mí no se me olvida algo que ocurrió en este, en esta misma Casa de la Cultura, pero en el salón que llamábamos Salón de Actos, que hubo una asamblea de la corporación. Y en esa oportunidad, don Horacio dejó de ser presidente de la corporación, dijo que no quería seguir siéndolo. Y don Héctor, sabiendo que la corporación necesitaba todavía mucho de esa fuerza, siendo un hombre de bajo perfil, que no le interesaba figurar, asumió la presidencia de la corporación. Y yo hoy que miro la historia, yo digo que fue una decisión tan sabia, porque fue a llenar un vacío en el momento, y estuvo cuatro años de presidente. Cuando ya vio como que salió a flote, volvió y se hizo a un lado, y dejó que continuara, además, excelentemente dirigida también por el hermano de él, o sea, dejó la herencia ahí con Jesús María, en la presidencia de la corporación. Entonces, pues, solo por decir algo, porque aquí nos iríamos muchísimo, porque la capacidad de don Héctor de cumplir sueños, uno iba emocionado a contarle una idea a él, y como tenía una forma de ser tan sencilla, uno como que no alcanzaba a advertir en el rostro si la cosa le estaba gustando o no, uno es como que, vamos a ver, cuando menos pensaba, salía con una cosa que lo desbordaba siempre a uno, mucho más allá de la expectativa que se tuviera. Siempre era, además de agregarle algo a la idea, la remataba con un aporte que lo dejaba uno, pues, como boquiabierto, porque era una cosa... Yo recuerdo cuando empezamos la revista, que antes de empezarla, en la cafetería abajo, cuando era la cafetería que llamó la peluquería, ese día sacó la plata por pagar la publicidad del primer año del periodo, y nosotros contándole la idea. Así de ese tablante era don Héctor, con infinidad de personas. Bueno, el sentido del humor también era muy... muy notorio en Héctor. Yo recuerdo que a él le gustó mucho un sobrenombre que yo le puse, Doble Moral. Y eso sucedió en una avenida de Medellín acá, cuando veníamos con el carrito que usaban allá en la cacharrería para hacer las remesas, para hacer los domicilios. Entonces, lo traíamos repleto de juguetes para los niños aquí en Granada. Unos juguetes que había recolectado cuando eso... Doña Rosalba, varios... Con la Monadín. Entonces, había... Eran como las cinco de la tarde, me llamó y le digo, Iván, hay carro pero no hay chofer. Y yo le decía, si hay carro, yo me voy, yo manejo. Y Héctor, pues, no podía manejar porque el hombre estaba borracho, copetón. Entonces, en la subida al túnel, nos seguía un carrito, un carrito atrás, yo quería, que era el conductor, yo veía, siguiéndonos, siguiéndonos, siguiéndonos. Cuando pasaron el... Cuando pasamos el túnel, nos emparejó el talc y nos encañonaron. Y bueno, y nos atracaron. Entonces, ya cogieron a Don Héctor, me cogieron a mí, a todos los que venían en el carrito, nos pasaron para el talc y ahí empacados como... como carne suelta, mejor dicho. Y el hombre, pues, decía, no, tranquilos, muchachos, tranquilos, no se preocupen. Ahí no va... Cosa que valga nada. Y si les sirve, pueden coger de ahí de lo que quieran para que les lleven a los niños y a su barrio, lo que sea. Tranquilos. Entonces, entonces, ya estos tipos, un poquito, pues, ya desilusionados. Me imagino que ya desilusionados porque los borrachos siempre dicen la verdad. Entonces, ya cuando veníamos bastante abajo ya, con sus puros amos del alto, nos entraron en una trocha. Y ellos cogieron con el carro más adentro. Y bueno, hicieron la revisión de la mercancía, y vieron que no les servía nada. Entonces, vinieron a ver la plata y los relojes, y todo lo que tengan, pero el dijeron, pues, si no los matamos a todos estos... Pues, ustedes se imaginan las palabras que usan los delincuentes. Entonces, el hombre Héctor tenía un relojito que había pagado cinco mil pesitos por el arreglo, y se lo llevaron. Entonces, él me decía después que era lo que más pesar le daba. Y bueno, seguimos, y el hombre, desesperado por encontrar un aguardientico, subimos, nos devolvimos hasta las carretas. Desesperado ese hombre por un aguardiente, o por algo que debe ver, pues, y nada, cerrado todo, y le tocó aguantarse ese varillazo, y ya como que el hombre fue cambiando la borrachera, pues, y ya nos botaron las llaves del carro. Llamamos a Noelia y a Chucho, y afortunadamente como que tenía por ahí unas, un duplicado que ni sabían siquiera que era el carro. Y llegaron, y afortunadamente, sirvió las llavecitas. Entonces, ya arrancamos otra vez para acá, para Granada, ya bastante tardecito. Y ya el hombre para allá, con sus cinco sentidos, decía, Nacho, ¿cuánto te robaron a vos? Y yo, no, pues, a mí me quitaron un relojito nuevecito, que me lo había dado mi esposa, así como ocho días. Y se me robaron como cincuenta mil pesitos que llevaba. Entonces, dijo, hijo de tantas, hermano. Entonces, yo ahí le dije yo, ¿sabes qué, Héctor? Eso es lo que a mí no me gusta, hermano, la doble moral. Hace ratito, vos, ensalzando los tranquilos, muchachos, juarezcos, lléguense lo que quieran, que ni siquiera lléguen, y ahora es que son los hijos de tantas. Los hermanos. Te los me has hecho a reír. Y de ahí para allá te fue una recocha permanente. Eso lo hicimos, a la final, eso se volvió un pasatiempos de guardia aquí. Aquí llegamos ya. Cuando llegamos ahí al, ¿cómo es que llame el de un Humberto? El cabello de un Humberto. Zuluaga. El de, el, el triángulo. Ahí se descritó. Ese desatrazó de los aguardientes. Y entonces, el hombre ya despuesca, que no encontró por ahí, doble moral. Doble moral. Bueno, eso pues como la manera anecdótica, ¿no? Pues queríamos que, vuelvo y digo, que hablar de don Héctor no sea una biografía y ya, sino poder recrearla con, con este tipo de cosas. Yo no sé si Orlando tiene algo que contar, porque yo sé que tiene muchas anécdotas y de pronto lo cogemos a quemar ropa, pero si quiere ahorita se anima. Pasemos entonces a hablar de don Arnoldo. Y con don Arnoldo pues también volvemos a, a un escrito de don Horacio del año 2012. Cuando se inauguró el monumento de ellos, de don Arnoldo y a Tulia en el parque principal. Y don Horacio escribía en ese entonces, tres de la mañana. Aún el alba trepa muy honda tras las montañas y ya la pulsación del nuevo día ha pulsado su alma. Se levanta, amarra sus manos con un rosario y a solas inicia la primera plegaria a su amiga inseparable, la Virgen María. se sume gozoso en su regazo y desgrana con gran fervor y devoción uno a uno a las 50 frutas de su camándula ajada de repasarla varias veces al día. Una devoción que obliga a vislumbrar su cuna apoltronada de valores y su desarrollo abonado con la fe en Dios todopoderoso. La profesión en su juventud fue la de naranjero, cultivador y vendedor de naranjas. Cada domingo llena un gran canasto llenaba un gran canasto de dulzura, metía su cabeza entre el canasto y un cargador acondicionado a este con la tolerancia de tamaño suficiente para embestirlo. Lo embestía con vigor campesino, lo levantaba y tomaba su camino a las 4 de la mañana en la vereda El Chilco. A las 8 de la mañana aterrizaba sudoroso y un poco maltrecho por su carga en el parque principal de Granada. Vendía su contenido, asistía a la santa misa, realizaba sus compras y con un sol ya cansado iniciaba su regreso. Su agudeza, su inteligencia y su intuición pronto lo convertirían en un gran comerciante hasta el punto de llegar a ser el líder del comercio granadino. Por sus negocios pasaron jabón de tierra, huevos y gallinas, mulas y vacas, vehículos, maderas, maíz y abarrotes y últimamente ladrillos y material de playa. La regla de oro en su vida comercial y social siempre ha sido el respeto por la persona y la rectitud y seriedad en sus transacciones. Un reciente examen personal de sus actuaciones le arrojó un invicto sin una sola acción incorrecta o tramposa durante toda su agitada vida comercial. Hace más de 65 años conoció a una mujer hermosa, brillante por su ternura, su humildad, su inteligencia y su prudencia. Su media naranja que serviría de yunque atenuante a la efervescencia y ritmo de su actividad y con quien tendría 12 hijos que completan el ramillete de una familia pródiga en valores y virtudes de alegría, honestidad y trabajo. Hombre regularmente calculador en su vida rutinaria pero audaz y temerario de la mano de Dios en momentos críticos. Hombre de decisiones rápidas y de procesos culminados. Alérgico a la parsimonia y a las obras inconclusas. Hombre de corazón fuerte ante los desafíos. Inflexible y de actitud absolutamente ganadora cuando de negocios o del juego del tute se trata. Pero de una blandura absolutamente desbordada frente a la pobreza, la necesidad o la oportunidad de ayudar. Su ego suficientemente alto para aceptar y disfrutar un reconocimiento y suficientemente humilde para pedir perdón ante la más mínima sospecha de una ofensa de su parte. Su actitud siempre juguetona hace de su lugar un entorno agradable y es muy común verle lanzando chanzas y soportándolas. Poseedor de una gran capacidad la de hacer santos. Buena era su esposa hace 65 años cuando la conoció pero a base de soportarle su ritmo de actividad infernal su inmediatez y su hiperactividad le ha convertido en santa. Hoy a sus 91 años aún perturbaba su sueño a las 3 de la mañana cuando se levantaba. A las 4 se baña a las 5 y media sale a caminar intercalando sus pasos con la Sabe María de un nuevo rosario. A las 7 da gracias al creador en una eucaristía a las 8 se desayuna y a las 9 ya ocupa la silla gerencial de su empresa. Creo que sus hijos también deben ser santos. ¿Quién cree que no tomaron del mismo remedio que la pobre doña Tulia? Un hombre con poderes mágicos desconocidos con increíble rapidez hace de sus amigos perros, gallinazos o conejos y transforma hermosas mujeres en armadillos gurres con la misma rapidez los devuelve a su estado inicial muchas veces pidiendo excusas por su osadía. Quien escribe ha sido reiteradamente víctima de su rigor me ha subido y bajado como un yoyo de obispo me ha trepado a cardenal de cardenal me ha descendido vertiginosamente a marsupial chucha y oh Dios mío hasta me ha dejado sin derecho a comer gallina me ha convertido en rata con todo ese desvarío ya no sé que soy lo único que siento es un aprecio inmenso y descubro el motivo del anhelo de conocerte hombre sin vergüenza desde mis seis años he oído hablar de ti a mi madre siempre como un ser maravilloso dotado de un gran amor a Dios y una caridad enorme el cariño y el aprecio que te tengo al parecer estuvo almacenándose mientras no te conocía te conocí un poco tarde pero al conocerte se ha desbocado con todo su raudal y así mismo percibo tu inmenso aprecio te agradezco todas tus enseñanzas y me dispongo a seguir gozando de tu amistad de tus bondades ya no hay contabilidad exacta solo se sabe que llegan a miles en el largo camino de tu vida siempre ha existido la oportunidad y la decisión de una obra buena nuestra deuda con vos es tan enorme como tu obra tan grande que debemos poner a Dios como garante él sabe que sos un líder de primeros lugares y ya te tiene preparado un puesto en el mejor lugar del cielo a su lado los ángeles lejos de ponerse celosos al conocer tu vida reconocerán tus méritos y gozarán con tu llegada así nuestra deuda quedará saldada no obstante nuestro agradecimiento seguramente traspasará muchas generaciones gracias amigo otra vez aquí la inspiración de don Horacio cuente pues del sinvergüenza con el sinvergüenza hay varias anécdotas sobre todo ese afán por rezar al hombre le fascinaba venirse de Medellín para Granada en la compañía de don Emilio mi amigo y mi persona ya dejado la ciudad ahí empezando a subir por la subida al túnel ya el hombre se fundaba su camándula si quiere me acompañan a rezar el santo rosario no yo lo rezo solo listo haga Leonardo lo que usted diga usted manda bueno y de regreso de aquí para allá la misma dosis y había veces que hasta la triplicaba ahí eran tres rosarios en la ley y la avenida pero pero indiscutiblemente pues en don Arnoldo quiere decir uno de su belleza de esa belleza de alma que tenía y ese sentimiento hacia los necesitados esa forma de de dar esa forma de amar el hombre para mí entendió la grandeza del amor y por eso el hombre nunca se vio como fatigado nunca se vio pues como aburrido tensionado yo nunca lo conocí estresado el hombre simplemente descargaba descargaba sus compromisos sus trabajos en la voluntad de Dios esta semana ayer ayer estuvimos donde vi a Tulia y le vaciamos el carriel donde vi a Tulia le vaciamos el carrielito a doña Tulia y hacíamos un record de de lo que él decía de que él se revisaba su vida y que y que nunca había llegado a defender a doña Tulia o le había causado no sé qué y resulta que doña Tulia fue una santa porque nada más el mero el mero hecho de soportar ese ritmo infernal ella la puso el coliquito entonces ese coliquito la tenía que aguantar ella y y bueno y se da uno cuenta de la claridad con la que el hombre veía los objetivos y eso me quedó a mí completamente evidenciado en la anécdota que nos contó doña Tulia vendió la casa que tenía y unas propiedades que tenía que tenía alquiladas para comprar el último negocio que la empresa que tiene en este momento que es la ladrillera y oiga aterrense pues él con no sé cuántos hijos siete ocho diez todos ya todos estudiando entonces imagínese usted la angustia de doña Tulia que con razón lloró y y el hombre de pronto me imagino que se movió también y se condolió pero mi hijita tranquila que este negocio nos da con que comprar una casa mucho mejor que la que tenemos dicho y hecho eso fue preciso y no solo eso sino que de ahí desde los resultados de esa empresa tuvo forma de apoyar mucho más la actividad comercial de sus hijos las empresas de sus hijos o sea pues pero uno se ve uno se queda frío de la temeraridad de este hombre ser capaz de tomar una decisión tan tan audaz tan radical entonces sí es impresionante don Horacio aquí está don Emilio pues que hizo también equipo en esas tertulias largas y esas juegos allá en la casa el padre Oscar Orlando Jiménez que también hace parte de ese grupo de grandes amigos de don Héctor pues yo de don Arnoldo pero usted decía en el escrito que lo conoció muy tarde cierto cierto que William Osa fue el que lo presentó para 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 vincularse a un proyecto ¿cómo fue la cosa? bueno pues cuando nosotros iniciamos la corporación don Arnoldo pues yo no lo conocía yo nunca lo conocí y William fue el compañero también incondicional en el proyecto de la corporación fue un hombre muy valioso entonces el hombre era con la con la perspectiva pues de llegar donde don Arnoldo porque él sabía que don Arnoldo daba desbordadamente y muchas veces desorganizadamente él no era sino dar porque él no sabía otra cosa y no él veía una necesidad y así fuera de pronto una necesidad fingida lleve entonces algún día cuando cuando él guardaba y guardaba y guardaba y de pronto decía ya sentía como la necesidad de 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 hacer alguna cosita con unos ahorritos que tenía por ahí habló con William y yo vení vení sinvergüenza él siempre decía era sinvergüenza vení sinvergüenza tengo por aquí una platica y y a mí me gustaría como hacer alguna cosa con los pobres con los campesinos alguna cosa entonces ahí fue cuando ya don Arnoldo le habló de la corporación y nos presentó y afortunadamente eso fue amor a primera vista el hombre se pegó una encariñada de mí y yo de él impresionante pues entonces ahí fue donde fundamos una cosa muy linda que se llama foagro foagro eso arrancó cuando el conflicto era incipiente aquí todavía y el conflicto nos dio demasiado duro eso golpeó mucho el proyecto pero entonces el hombre nos aportó en ese entonces ciento cincuenta y cinco millones de pesos para adelantar proyectos en el en el campo entonces nosotros le mostramos la reglamentación del del proyecto lo llamamos foagro le le pusimos más o menos el sistema como iba a funcionar nos asociamos hicimos una alianza estratégica con las cooperativas con el municipio porque el municipio no aportaba la parte técnica Jaime Horacio López fue un baluarte en eso y bueno y y ahí arrancamos con el proyecto con el proyecto de foagro y eso pues todavía hay fondos todavía hay fondos disponibles para 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 apoyar a a los campesinos y bueno de un armonio se puede hablar sin cesar no sé cuántas horas entonces pues todo lo que uno diga se vuelve se vuelve corto si muy bien hemos ah que bueno veo don Javier por aquí ahora llegó don Javier viene viajando desde Marisales esta mañana salió hemos recorrido la vida de estos personajes a través de los escritos de una persona que los conoció en su esencia como don Horacio Zuluaga cierto y el don Horacio se asoma por las mismas cumbres sin desentonar por eso los homenajeados no son dos sino tres personas que en su infancia fueron alimentados con escenas de solidaridad de compartir lo poco que tenían con otros de ejemplos más que de discursos de un alto sentido de la caridad cristiana entendía de un valor más amplio que es la compasión sentir propio el dolor ajeno estos tres campesinos que salieron del chilco de las faldas de la linda han entregado a la sociedad grandes dosis de humanismo reflejado en amor generosidad capacidad de construir la más beneficiosa de las riquezas la social este es el verdadero tesoro de esta comunidad los valores cultivados en las familias en donde los actos cotidianos configuran las diarias batallas para cumplir la misión sin traicionar los principios los anónimos heroísmos para mantener el barco a flote frente a tempestades como la enfermedad o muerte de un ser querido la adversidad económica o los desequilibrios sociales que amenazan frecuentemente y siguiendo con las evocaciones literarias Gildardo Tamayo escribió esto sobre don Horacio vamos a también a recordar aquí lo que don Gildardo Tamayo en este libro escribió sobre don Horacio decía que exaltando pues la obra literaria dice su obra ha sido de alcances insospechados ha despertado en los granadinos de toda clase y condición la sensibilidad humana y la colaboración como parte primera y fundamental de la solución de los problemas y en la realización de las esperanzas de nuestra sociedad quienes conocemos a Horacio sabemos de sobra que el deseo de ayudar al prójimo en él es algo con natural que no es un puro ejercicio lúdico y de relación sino un imperativo de su alma que necesita siempre para nutrirse la acción noble y altruista no es persona que haga el bien por acceder a la alabanza de quienes reciben sus beneficios porque también la modestia es uno de sus fuertes la alegría del que lleve en el alma la luz inocultable de la satisfacción del servicio en contraposición a la humildad de mal empaque que achica el espíritu y encurume el cuerpo la pacata que va engendrando la hipocresía y el resentimiento en sus escritos se manifiesta el convencimiento entusiasmado de quien habla con el corazón en las manos porque también ha padecido y desea ayudar a resolver los problemas ajenos no contento con la propia superación pensó como los nobles espíritus en las necesidades de su pueblo como patente manifestación de su amor por sus hermanos estas cualidades habrían de cristalizar por imperativa consecuencia en obras de solidaridad su natural capacidad vibratoria para el servicio de sus semejantes produjo resonancia en dos diapasones afinados en la misma nota Héctor Gómez Salazar y Juan Fernando Pineda se produjo con ellos el genérico número de tres personas que formaron geométricamente el plano de la solidaridad la resonancia siguió produciéndose alcanzó el caballístico número de 36 diapasones que dieron la nota clave para la creación de la corporación Granada siempre nuestra pero hay en el transcurrir existencial de Horacio algo fundamental más grande que las obras la potencia del buen ejemplo cuando tenemos la fortuna de tropezar en la vida con seres de semejante talla moral nuestro espíritu se siente tocado por el más sincero deseo de imitarlos para ahogar el abrumador sentimiento de que estamos en un nivel bajo de nuestra evolución moral nos llaman a revisar los objetivos de nuestra vida las metas a donde deberían apuntar nuestros esfuerzos que no deberían ser otras que el desarrollo de las virtudes del hombre y sobre todo la exaltación moral a la humanidad y termina don gildardo con estas con una parte de un poema de porfirio barbajacob que dice hermano mío en el impulso errante nunca sabremos nada y sin embargo que mística influencia abierta en nuestros dolores un bálsamo radiante quien prende a nuestros hombros manto real de púrpuras gloriosas y quien a nuestras llagas viene y las unge y las convierte en rosas este poema aludiendo a las virtudes de don Horacio entonces hoy don Horacio en este acto de hoy estamos en una resiembra porque no estamos estamos en una resiembra de valores porque no se están sembrando son los frutos pero tenemos que continuar esa siembra lo que nos convoca hoy para que estos jóvenes conozcan la vida y obras de personajes como Arnoldo Hoyos Héctor Gómez y Horacio Zuluaga para poner en primer plano los valores que nos han permitido construirnos como sociedad a los que hemos acudido para encontrar salidas en situaciones difíciles los que nos han ayudado a seguir unidos esperanzados y convencidos de todo el potencial que tenemos construir la paz para nuestro país sigue siendo una tarea irrenunciable no puede ser otro el ideal supremo de una sociedad pero esa paz se teje desde los territorios por eso a Antioquia nuestro altivo y emprendedor departamento necesitamos inundarlo de tolerancia y de acciones cargadas con el lenguaje universal del amor y Granada nuestro amado terruño necesita seguir encontrando caminos de desarrollo basados en la solidaridad la educación y la dignificación de los campesinos para que las bondades de la paz la reconozcamos en el rostro del campesino del estudiante del comerciante del profesor del joven del anciano y del niño por eso ratificamos que la paz real es una construcción del día a día de valores de ejemplo en lo más íntimo del hogar la paz bien sazonada se cocina a fuego lento es un plato delicioso que queremos servir a estas generaciones de jóvenes y niños a través del reconocimiento de estos tres personajes que hemos tenido la fortuna de conocer compartir y recibir sus enseñanzas las mismas que hoy en este acto simbólico queremos cultivar en la comunidad invitamos a a Bertanelli Andrés que está acá a don Chucho Juliana alcanzó a llegar sí ellos actualmente son miembros de la junta directiva de la corporación y son precisamente descendientes de estas personas que hoy estamos homenajeando entonces vamos a pedirles para que nos ayuden a descubrir el cuadro y y желando y estoy желando Gracias. 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 la corporación, pues que la corporación sea el espacio donde se cuente la historia de eso y lo vamos a hacer a través de fotografías, de retratos, pues de artículos, de periódicos, entonces como de toda esta manera contar esa historia para que los jóvenes conozcan pues de dónde venimos, como nuestra historia, pero también para que las personas digamos se sigan empapando de eso. Bueno, sin palabras, me enorgullece mucho estar al lado de ese par de colosos, me entristece que tenga que ser en la foto y que no sea en la realidad, pero de todas maneras recuerdo mucho que al lado de ellos anduve mucho tiempo y en realidad los disfruté en vida y en vida los molesté, me reí con ellos, trabajé con ellos y bueno, yo veo que el programa como que ya es viejito, porque pues yo no me lo esperaba y simplemente yo asistí aquí al homenaje a don Arnolo y a don Héctor, nunca he buscado un homenaje para mí, pero me lo encontré. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, como a nombre de los estudiantes de educación superior y quienes hemos pertenecido a diferentes proyectos de la corporación, desde aprendices y hasta ahora pues a estas alturas como en las que ya como tal se realizan diferentes proyectos educativos de educación superior, en donde nosotros como jóvenes también pensamos en propuestas o en aportar también a nuestro municipio, quiero dar también un mensaje de reconocimiento, pues en este caso a don Horacio, a don Héctor y a don Arnoldo y a sus familias como tal, ya que estas obras es aquí donde se ven esos frutos, esos resultados de obras que se realizan tan continuamente, de esa semilla, empezar con la solidaridad y ver como las necesidades de una comunidad y muy contentos de que ese progreso se vea reflejado como en las obras que están haciendo hoy día en la corporación y con nosotros, entonces es también incluso la invitación a todos los jóvenes que estamos el día de hoy a visualizarnos también un futuro para nuestra comunidad y pues obviamente no es solo el aparte económico, sino también observar esas necesidades, que se puede hacer por el progreso y por el crecimiento de nosotros y de las personas que vienen más adelante como nuestros descendientes. Muchas gracias. Buenas tardes para todos los asistentes, mi nombre es Alejandra Murillo, soy estudiante de la Universidad Autónoma Latinoamericana en el programa de Contaduría Pública, tengo media beca gracias al apoyo, pues al convenio que realizó la corporación con esta universidad. A su vez también soy empleada de esta corporación, en estos momentos me desempeño con el cargo de promotora, he hecho la parte, o sea, desde el 2011 hago parte de esta institución que fue, inicié como en el convenio de aprendices en el año 2011, estuve pues todo ese año de 11, cuando me retiré, pues cuando se terminó el contrato de aprendizaje me llevo la noticia pues de que Rubiela pues necesitaba conversar conmigo. Bueno, ya fui, pero o sea, uno como estudiante sale, pues yo por esos días pensaba que estaba en vacaciones, ya pues yo ni siquiera estaba como pensando, bueno, voy a estudiar, voy a hacer, entonces me llevo con esta noticia de que, ah bueno, para comenzar a laborar en la corporación. Y bueno, yo no sabía pues como que era lo que tenía que hacer, pero yo dije, bueno, me voy a arriesgar, comencé a trabajar y para mí la corporación ha sido como una escuela. O sea, para mí es como un segundo hogar. Más que todo me ha ayudado a crecer como persona, me ha llevado a crearme profesionalmente, de la mano de Rubiela he aprendido demasiado, es como esa maestra para mí y todos los que estamos caminando somos como los estudiantes, ¿cierto? Ya después pude, o sea, estaba con la corporación, pero siempre con los muchachos tenía como ese referente, o sea, yo en esos momentos no estaba estudiando, entonces era como el referente, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Ellos me decían, ah sí, yo voy en tal semestre y yo ver que, pues yo estaba ahí, pero no me decidía porque también tenía muchos miedos. Se dio que en el año pasado, en diciembre, me dice Rubiela, Alejandra, hay un convenio con la Universidad Autónoma Latinoamericana y está Contaduría Pública. Ese mismo día me fui a buscar en la plataforma de la universidad, era pues como esa moción, como decir, bueno, me están abriendo esa puerta. Listo, entonces ya conversamos con el rector, pude acceder a la universidad y la misma corporación me facilitó el poder, o sea, buscar reemplazo para el día sábado y domingo, que en sí son los días pues como más fuertes, porque ese día trabajamos con los jóvenes. Entonces era como abrirme esa oportunidad, como quien dice, bueno, nosotros estamos diciendo que estudien, estamos manejando esa parte, hagámoslo con usted, asumamos este reto. Entonces comencé a estudiar fines de semana. Ya culminé pues mi primer semestre y se decía, bueno, era la carga un poquito dura porque era toda la semana acá en el municipio y yo me desplazaba los sábados, me iba de acá a las 5 de la mañana y estudiaba sábados y domingos allá en Medellín. Entonces se abrió como una nueva oportunidad de decir, bueno, necesitamos una persona que esté en Medellín, que dé a conocer qué estamos haciendo acá, cómo estamos trabajando por los jóvenes. En Medellín hay muchos paisanos que no saben de pronto qué hace la corporación y en qué estamos en estos momentos. Entonces fue como dar ese paso y que la misma corporación me abriera la puerta para ello. Y también fue algo muy agradable de poderme encontrar de que nosotros en la corporación tenemos un espacio que se llama almacén de ropa, es un ropero donde tenemos prendas pues de primera y de segunda. Entonces era como decir, bueno Alejandra, comience a ir, comience a gestionar, vaya, cuente qué hacemos acá, asociar gente, buscar donaciones y yo me vengo todos los fines de semana, me vengo acá para el municipio justamente a eso, a vender esas prendas, a abrir el almacén, a trabajar por Granada, en especial por la corporación. Buenas tardes, yo soy Camila Díaz Buitrago, soy estudiante de licenciatura en inglés español en la Universidad Pontificia Bolivariana y actualmente estoy cursando el octavo semestre. Bueno, lo que tengo que decir hoy es gracias, gracias por haber sembrado esa semilla en la corporación, nosotros somos un claro ejemplo de la ramificación de esos frutos, hago parte de la corporación desde el 2012, en el programa de aprendices como lo dijo Aleja, en el momento yo hago mi práctica en la corporación alfabetizando adultos mayores de Granada, personas que no tuvieron acceso a la educación, entonces yo soy la encargada de enseñarles a leer y a escribir y yo aprendo más de ellos cada día. Me parece muy bonito lo que se está haciendo hoy porque además de hacerle un homenaje a don Héctor y a don Arnoldo y a las familias de ellos, se le está haciendo un homenaje en vida a don Horacio, que ha sido un apoyo en el crecimiento de nosotros, de todos los niños que están viendo hoy y estamos creando en Granada paz, porque la paz se hace desde cada uno de nosotros y es un claro ejemplo pues lo que se está viviendo. Claramente los corazones de don Héctor y de don Arnoldo dejaron de latir físicamente, pero con los recuerdos que estamos vivenciando hoy es evidente que la historia permanece, y que hay que seguir creciendo y hay que seguir apoyando a la corporación, porque son proyectos productivos para el municipio, para que si en Granada empezamos con la paz, podemos seguir en Antioquia y en Colombia. Muchas gracias. A ver, por allá veo los hermanos de don Horacio, bienvenidos, Martín, Javier, Óscar, ah, por aquí, así también, bien, muy bien, Dilma, bienvenidos. Bueno, pues ya estamos en la parte final, ¿hay algún otro estudiante? Bueno, yo quiero redondear con dos cositas, la una es que efectivamente el proyecto Estudiar que Negociazo viene dando unos frutos muy bonitos, ya son cuatro universidades aliadas, como lo decía Alejandra, la Universidad Autónoma se unió recientemente, cuando hacemos las cuentas en el año, lo que aportan las universidades en descuentos de matrículas, asciende a más de 100 millones anuales. Adicional, el convenio con Gana, Gana hace un aporte a los estudiantes de medio salario mínimo mensual, a los aprendices, y al año son más de 140 millones de pesos. Y eso que, lo de las universidades, no se ve porque es descuento. Ah, está el Papa de Honoracio también, qué bien, qué maravilla. Qué pena la interrupción, pero... Pero ese aporte que hace Gana es esa platica circulando en el municipio, esa platica con la que pagan, con la que van a un almacén, pagan mercados, servicios, y eso tiene un impacto mucho mayor, porque está circulando y está activando la economía local, o aportando a la activación. Entonces, ese proyecto Estudiar que Negociazo está moviendo alrededor de 250 millones por año, en eso, digamos, no la vemos como corporación, les llega directamente a ellos. Y lo que queremos decir es que ese aporte que los asociados hacen se multiplica por cuatro en este momento de esa manera. Y estamos en proceso de hacer alianzas para intercambios internacionales. Ahí vamos, todavía no podemos... Apenas tengamos algo concreto, lo vamos a anunciar como se debe, pero en ese proceso estamos sembrando, sembrando, sembrando y sembrando. Entonces, sí quería decirles. Y en el mismo sentido, lo dijo don Horacio ahora, ese proyecto fue agro que se inició en una alianza con las cooperativas, con el municipio. Don Emilio era el presidente de la corporación en ese entonces, cuando don Arnoldo tuvo a bien hacer ese gran aporte, y que desde el municipio, Jaime Horacio, en la administración de Carlos Mario Zuluaga, Jaime Horacio montó ese proyecto. Hoy se ha transformado, y dentro de muy poco vamos a tener muy buenas noticias para los campesinos, porque estamos construyendo un proyecto parecido a estudiar que negociazo, como decir, el campo que negociazo, porque lo que esperamos es que el campesino se dignifique, tenga la posibilidad de estar en su tierra, pero con condiciones, con unos productos que sean, que reciban pago justo y con mejoras en la producción, pero también que tenga la visión de hacer empresa, porque parte de lo que nos sucede con los campesinos es que muchas veces simplemente siembran como han siembrado toda la vida, y ni siquiera están pensando ese producto a cómo está, cómo lo voy a vender. Es parte de las capacidades que hay que trabajar con los campesinos, y eso es lo que creo que hasta ahora no se ha hecho, porque ha habido ayudas de muy buena intención, pero no hemos logrado hacer un trabajo primero con los campesinos, de que ellos entiendan, primero se fortalezcan como personas, pero luego entiendan que el campo es, ese pedazo de terreno que tienen puede ser una empresa. De eso les vamos a dar noticias muy pronto, ya tenemos un coordinador de esa área agropecuaria en la corporación, eso es nuevo, el primero de octubre empezó a elaborar un joven biólogo de la Universidad de Antioquia, y que además está haciendo un doctorado en agroecología, porque queremos que este proyecto tenga el componente de agroecología, para que sea, comamos sano, para que nos reconciliemos con la tierra también. Estoy, me emociono hablando de ello, pero realmente todavía no podemos como dar las informaciones muy claras, porque estamos en el proceso de construcción, pero seguro que lo vamos a saber. Entonces, como parte final, pues los invitamos a que compartamos esta copa de champaña, hay unos, hay algo para picar aquí también afuera, pues yo pensaría que ya nos podemos, ya no tienen que estar tan juiciositos, tienen que disfersar, no, para que puedan charlar y decir... Fíjate que no todos tienen todavía la copa, entonces... Entonces, hagamos el brindis. Por esto que decimos, esta resiembra de valores que hoy están encarnados en esos tres personajes, pero que seguro hay muchos más de esta Granada, que ha sido prolífica en personajes y en valores, en personas que han surgido con unos valores extraordinarios. Para que nuestras nuevas generaciones retomen todos estos valores y sepan que Granada nos pertenece, el futuro de Granada nos pertenece, desde la educación, la dignificación del campesino, y estos valores de la solidaridad, vamos a seguir construyendo esto que nos soñamos como granadinos y que nos merecemos también. Salud. Salud. Salud.